hola amigos sean bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal después de mucho tiempo sin traerles tutoriales paso por aquí para traerles una aplicación que nos dará unas nuevas voces para nuestros dispositivos android el día de hoy les traigo otro motor tts el día de hoy les traigo ya el motor conocido ivona tts que son populares en los dispositivos de la marca amazon las tablets amazon el día de hoy les traigo dos voces para poder utilizarlas en cualquiera de nuestros dispositivos antes de iniciar enviarles un saludo al grupo de whatsapp rdn 95 que muchos 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 están suscritos al canal saludos para todos ellos y sin más pues comencemos en la descripción les dejo los datos de voz de la aplicación todo para hacer que esto funcione si está un poco pesado aproximadamente unos 211 megabytes pero bueno aquí tenemos una vez que lo descargan les va a dejar esto está este archivo está comprimido nosotros lo vamos a descomprimir ya sea con rar o si tienen samsung pues se apropió mis archivos lo descomprimé lo vamos a descomprimir esperamos a que esto se descomprima tardará un poquito puede que tarde un poco vamos a esperar a que esto se termine de descomprimir ahí vamos y está a punto de terminar solamente faltan dos archivos esperamos ahí vamos como les digo los datos de la aplicación son un poquito pesados pero bueno esperamos a que se terminen y listo ya los tenemos aquí descomprimidos y dentro de la carpeta tenemos lo siguiente nosotros entramos a esta carpetita que dice ivona tts hq aquí tenemos una carpeta que nos dice o bebé que son los datos de la voz después les voy a explicar para qué es esto aquí tenemos la primera voz aquí tenemos la segunda voz y aquí tenemos nuestro motor muy bien lo primero que vamos a instalar es el motor esto lo instalamos instalamos nuestro motor el motor de ivona tts hq esperamos a que esto se termine de instalar y después procederemos con la instalación de las voces bien ya instalamos nuestro motor ahora perdón por las notificaciones del whatsapp nos toca instalar nuestras voces vamos a instalar primero la de vamos a instalar conchita primero también instalamos esta esperamos a que se instale igual que el motor de texto a voz ya se instaló y por último vamos a instalar la voz de penélope y esperamos por último que se instale la voz de penélope esperamos el tiempo que sea necesario para la instalación y nuestra aplicación ya se instaló ahora simplemente falta encargarnos de los datos de voz que los tenemos aquí esta carpeta que se llama obb aquí dentro tenemos todos los datos de la voz de todas las voces que bueno son dos para poder colocar los datos de voz tenemos que darnos cuenta de algo muy importante en nuestro teléfono nosotros tenemos que ir a la memoria interna de nuestro dispositivo después ir a la carpeta android y revisar si tenemos la carpeta obb y revisar si adentro hay algún archivo si adentro de esta carpeta obb hay algún archivo la dejamos ahí y venimos aquí y copiamos lo que tenemos adentro de esta carpeta obb vamos a entrar a esta carpeta obb entramos aquí y y aquí tenemos dos carpetas esta aquí tenemos la voz de estados unidos penélope y la voz de español españa conchita si por algún caso no tienen la carpeta obb copian toda la carpeta entera y se ahorran el problema pero yo estuve revisando en mi dispositivo yo si tengo la carpeta por lo tanto no me puedo llevar la carpeta entera entonces lo que voy a hacer es copiar estas dos carpetas yo la muevo si ustedes quieren la pueden copiar depende y ahora si vamos al almacenamiento interno aquí buscamos la carpeta android aquí entramos a la carpeta android y después buscamos la carpeta o bb aquí tenemos esta es la carpeta obb entramos aquí y movemos los archivos aquí esperamos que se muevan ya tenemos nuestros archivos ahora podemos cerrar todo esto y ahora si podemos ir a activar nuestro motor de voz nos vamos a ajustes nos vamos a administración general vamos a idioma y entrada de texto vamos a texto para pronunciar y aquí buscamos Ivona TTS aquí tenemos y pulsamos aquí nos pide el permiso pulsamos aceptar y aquí la tenemos la voz de conchita de España abrimos los ajustes del motor de texto seleccionado abrimos los ajustes del motor de voz abrimos los ajustes del motor de texto abrimos los ajustes del motor de texto si pulsamos aquí en español us sí grabar pantalla aparece en la parte superior y alerta seleccionar voz preferida en la anterior seleccionado y una de velo cancelar botón script reconder script reconder seleccionar voz preferida seleccionado i want TTS español u idea script reconder español usa español esp voz preferida encapitado español esp seleccionar voz preferida cancelar botón select cancelar botón seleccionado i want a cochita seleccionar voz preferida script reconder i want a TTS español esp esp u idea select script reconder script reconder seleccionar voz preferida cancelar botón seleccionado seleccionado script cancelar Bueno, al parecer, porque me encuentro grabando, no puedo cambiar a la voz de Penélope. Pero bueno, ahí está. Los datos de voz tendrían que funcionar. Pruébenlo ustedes por su cuenta y dejen en la caja de comentarios. Es porque estoy grabando, al parecer no me deja. Pero como podemos notar, funcionan perfectamente. Bueno, mis amigos, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el tutorial. Recuerden que si es así, denle like, comenten y si no están suscritos, suscríbanse al canal. Por mi parte, hasta una próxima. Cuídense mucho.